Parece que es Moreno el encargado de todos esos lanzamientos de costado o frontales. Maler Tresor Moreno la va a poner al corazón del área para que entre alguno de los águiles. Atención, se ve en el cobro de Maler Tresor Moreno. El remate con golpe de cabeza al marco. Gol. Luis Gabriel. Gol. Gol. ¡De Colombia, 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 Colombia! Luis Gabriel Rey. Luis Gabriel Rey. Acaba de marcar de cabeza al minuto 29 y Colombia se pone arriba en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Vuelven las esperanzas para Colombia. Creo que había razón en tanta gente que reclamaba a Rey. Aquí lo ratifica, como lo había hecho también en el partido con Inglaterra, jugador movedizo, inteligente, jugador capaz, que puede ser definitivo como en esta acción, donde los dos centrales de Perú seguramente van más por Ángel. Mire, el agarrón que le hacían ahí justamente a Bedoya y vino de atrás antes que saltara Mario Alberto Yepes. Muy bueno el cobro de Tresor buscando el punto penal y Rey que se va antes de los dos centrales y la acomoda a la mano izquierda del Chiquito Flores para el 1 a 0. El de Bucaramanga que juega en Morelia, México, marca el primero para Colombia. Minuto 29, Colombia respira en Barranquilla. Va Duacer, brillante, cristal. Juega ahora para Juan Pablo Ángel. Si viene Juanpa, Ángel. Tresor. El Sultán Soto. Recibiendo allí. Primero el toque de Cholonta, ahora el Sultán. El Sultán Soto. Buscando el perfil, el Sultán le pega. Golazo. Gol. Gol de Colombia, 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 Colombia. Gol. Del Sultán Soto. ¡Qué golazo! El del hijo de Marisales. El del once caldas. Pasa el Sultán Soto. Y el dos a cero en el partido. Rebuscó amagando primero hacia afuera y tocando con tresor. Y al final, diagonal hacia adentro. Y este zapatazo inmenso, impresionante, que supera totalmente al Chiquito Flores, que voló, pero no le podía llegar. Un golazo, pero de aquello. ¡Qué belleza de gol! Y qué linda definición. Le dan el espacio y, por supuesto, castiga a un arquero que, evidentemente, nada podía hacer por la sorpresa del remate. La fórmula de los del once. Tresor, Soto. Y otro premio para otro, en el que el técnico, ante el clamor de muchos... Busca hacia atrás el pase y para Mario Alberto Yepes. La afición comienza a corear ole. En la mitad de la cancha de Nuevo Choronta. Yung Biafra, de profundidad. Un go bien para Haider. Se viene Haider. Juan Pablo Almarco. ¡Gol! 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 De Colombia, 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 Colombia. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo Ángel! Señoras y señores, en un toque rápido colombiano. Y pone las cifras 3 a 0. ¡Qué gran pase de diáfora para que robe por el fondo Haider! Y Haider que lo pone mano a mano. Ángel que apena la pellizca para poner el 3 por 0. Rey la acompañó, por supuesto sin tocarla, pero el gran pase de diáfora. Impresionante pase al vacío. Haider, Ángel que vuelve a la red después de casi un año, ¿no? Más de un año. Más de un año tenía sin margar. Y aquí por fin Ángel se anota con la selección nuevamente. Y creo que es partido liquidado 3 goles por 0 a esta altura del segundo tiempo. Ahora, qué curioso. Ángel no lo quiso celebrar. ¿Se dio cuenta? Sí. No lo quiso celebrar. No dio ningún gesto, nada. Aquí creo que va a haber una cartulina. Para Jallo Legario. El árbitro lo llama a un costado. Vamos a ver exactamente qué determina. Golpa de cabeza de la rosa. Neutraliza Colombia con el Choronta Restrepo. Como está el partido es muy importante marcar más goles. Oye, para diferencias. Choronta se la ganó bien, Choronta. Choronta va a rematar el marco. Gol. 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 De Colombia, 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 Colombia. John Javier Choronta Restrepo, señoras y señores. La gana la pesca. Viene el mismo y la consigue para el cuarto tanto colombiano. Qué buen pase. Arriba. Cómo la gana Choronta de bien después de la pared. Y la definición clara. ¿Por qué le decía que era importante a Omar aumentar en la tabla? Porque como está tan peleado esto, la diferencia de goles puede pesar. Aunque los resultados entre sí son los que van a dividir en caso de un empate. Pero mire qué buen pase de Soto. Qué bien Choronta por entre los dos centrales. Y el de Cruz Azul que espera que le pique por segunda vez y le acomoda un rincón para el 4 a 0. Segundo gol de Restrepo en las dos oleadas. ¿De acuerdo? El 5 a 0 marcó. Hoy vuelve a señalar. Gana Colombia 4 a 0. Repite la historia del 29 de agosto del 93. Colombia 4, Perú 0. Y esta es histórica. Porque se repite después de 12 años. Pero para Colombia podría ser mucho más. Él la propone. Se la devuelve Soto. Y él la remata. Buen arranque desde el fondo. De un volante de primera línea. Que tiene recorridos cortos. Pero que tiene inteligencia para llegar a espacio. Y no lo digo porque sea Restrepo. Sino porque dice él. Claro. Va a cobrarse el tiro libre para Colombia. Cobrando mal el tresor. Morena. Atención. El cabazazo. En el cabazazo. Erikson. Gol. Gol. De Colombia. Colombia. Erikson. Perea. El crédito del Alfonso López de Cali. Que pone el quinto tanto al partido en Barranquilla. Colombia 5. Una manito para Perú. Se lo va a agradecer a Reinaldo. Y mire el cobro de tresor. Que ha jugado muy bien. Y Perea. Que anticipa a Yepes. Anticipa a Rebocio. Y anticipa al Chiquito Flores. Mire. Esa es la inteligencia de un hombre que sabe colocarse. Y con la misma fórmula de las pelotas de costado. Colombia le cambia la suerte hoy a Perú. Si trabaja rueda. No es que no trabaje. No. Lo que pasa es que a veces no se dan los resultados en circunstancias de partidos complicados.